Primero que nada, muchas gracias Carmen Gloria por ser parte de nuestra sección Mentores, en especial ahora que te encuentras en Escocia, en medio de la COP26. Para comenzar, teniendo en cuenta que la sustentabilidad no solo significa reciclaje, ¿qué significa tener una empresa sustentable? Hola Paulina, muchas gracias por esta invitación. Y sí, justo acá desde la COP se ven hoy día mucho más marcadas estas tendencias que tienen mucho que ver, por supuesto, con los emprendimientos y con las empresas en general, porque ya vemos que el triple impacto, ¿cierto? Como conocemos los impactos que tiene el mundo de la sustentabilidad, son cada vez más protagonistas. Es decir, por supuesto un negocio tiene que ser rentable, tiene que tener sus dividendos económicos, pero el rol social de los impactos que tienen hoy día las empresas, los emprendimientos, son cada vez más relevantes y los medioambientales sin duda. Por tanto, un emprendimiento para que sea sustentable y para que se acerque a eso, tiene que ya estar mirando siempre desde su génesis ese triple impacto. Claro, también afectar al lado social, como tú decías. No solamente se queda en quizá recoger basura o tener procesos productivos más verdes. Exactamente. Lo social siempre, en una primera instancia, lo vamos a relacionar a que seamos respetuosos, por ejemplo, con las condiciones laborales. O sea, hoy día las empresas pequeñitas, por más pequeñas que sean, tienen que tender siempre a respetar la normativa laboral. Y por supuesto, en la medida en que va creciendo eso, se va vinculando a otras materias en el orden laboral, por ejemplo, que tienen que ver con capacitación, con preparación mucho más profesionalizante de sus trabajadores. Y también en los impactos en la comunidad. Cuando pensamos una empresa, un emprendimiento, tenemos que pensarlo también desde qué impacto genera a nuestra comunidad más cercana, a nuestros vecinos, ¿cierto? Y al relacionamiento comunitario que se puede estar dando. Por ejemplo, desde la generación de empleo o desde procesos productivos colaborativos con la comunidad más cercana. También pasa que muchos emprendedores comenzaron un negocio sustentable por convicción. Sin embargo, el mercado también los ha ido premiando, ya que vengan por el medio ambiente. En tu opinión, ¿cuáles son los beneficios que genera tener este tipo de negocio? O sea, lo primero, ya sea porque hoy día es una tendencia el tema de la sustentabilidad y los impactos medioambientales, sin duda se premian, ¿cierto? Este financiamiento, estas mejores oportunidades económicas para los emprendedores, sin duda se están viendo. Pero yo también te diría porque muchos de estos emprendimientos llevan la innovación de la mano. Y hoy día necesitamos nuevas innovaciones, necesitamos desarrollos, necesitamos investigación aplicada que permita, por ejemplo, a estos emprendedores generar soluciones que hoy día no están en el mercado. Y los temas medioambientales, a pesar de que son hoy día una tendencia súper importante, son también nuevos. O sea, si miramos hace 20 años atrás, ni pensábamos en pensar de dejar atrás el plástico, por ejemplo. Entonces, hoy día son innovación, son una modernidad necesaria para todos los desafíos medioambientales que tiene nuestro planeta. Carmen Gloria, ¿tienes algunos tips generales para tener un negocio sustentable? Algo con lo que podría empezar un emprendedor inicial, por ejemplo. Lo primero es pensar este modelo de negocio con el triple impacto, ¿cierto? Lo vamos a pensar como un buen negocio. Vamos a entender, vamos a mapear quiénes están alrededor socialmente de este negocio, a quiénes vas a beneficiar o a quiénes convives en tu día a día. Y, por supuesto, pensarlo ya con ciertas metodologías que lo aceleren hacia la economía circular. Si bien la economía circular suena como un gran título, hay muchas cosas que se pueden comenzar a hacer desde el principio. Como, por ejemplo, vamos a hacer una empresa productiva y todo lo que sea agua lo vamos a pensar con ciertas tecnologías que permitan el ahorro de agua. Mayor presión, menor cantidad de agua, por ejemplo. Y eso va a permitir irse acercando a esto de a poquito, ¿cierto? Porque el desafío, insisto, suena súper grande a la economía circular. No obstante, hay pasos bien sencillos que se pueden ir incorporando al modelo de negocio. Entonces ya no solo hablas de un producto en sí mismo, sino más bien una empresa que tiene una metodología muy asociada a la economía circular. Carmen Gloria, ¿y qué consejo le darías a un emprendedor que por hacer un negocio más sustentable termine invirtiendo más dinero? De repente hay gente que puede pensar que está gastando más y no ve tanto el beneficio a largo plazo. ¿Qué les podrías decir? Una de las cosas que hay que hacer sustentable tiene que ver con hacer esta proyección económica, ¿cierto? Como eje trascendental muy bien proyectado. Y ahí es donde la sustentabilidad tiene que también conversar con la realidad país. Hoy día vemos que hay tremendos desarrollos que no resultan un buen negocio quizás en el corto plazo porque son mucho más caros, ¿cierto? Porque hay que financiar ese desarrollo. Por tanto, lo primero que le diría sería pensarlo económicamente muy bien, tratando de ser sustentable más que un soñador sostenible. Y además siempre apoyarse en el financiamiento que hoy día existe, en los proyectos que tienen los bancos, por ejemplo. La industria financiera está desarrollando permanentemente financiamiento o apoyos para las pequeñas empresas. Insisto que eso también creo que es una tendencia. Por tanto, también buscar en eso. Hacerlo solo en muchos casos puede ser bastante más difícil que colaborar, como también hablábamos antes respecto a los proveedores. Y colaborar para que este negocio tenga un largo plazo mucho más certero. La última pregunta. ¿Tener un negocio sustentable es clave para tener éxito en un emprendimiento? Hoy día, sin duda, porque tiene que ver mucho, si lo miramos fríamente, con el financiamiento. O sea, hoy día tienes que cumplir con ciertas normativas y ciertas, ¿cómo decirlo concretamente respecto de la industria privada? Perdón, no se me ocurre la palabra exacta, pero tiene que ver con proyectar, ¿cierto? Tener un emprendimiento a nivelar este emprendimiento a las exigencias de las grandes compañías, lo que te va a permitir ser competitivo finalmente. Porque si un emprendimiento no logra nivelar en esos escenarios, es muy difícil que reciba la financiación. Por eso me refiero a que los temas ambientales, los temas de economía circular, ser responsable socialmente, son aquellos requisitos que hoy día todas las empresas deben estar cumpliendo. Pero el que lo cumpla un emprendedor, suma más puntos, por supuesto.